Hola, bienvenidos a otro nuevo programa de InfoCertec TV. Hoy es martes 6 de enero de 2009, un día bastante particular en donde se realizó la Macworld 09, en donde uno de los mitos que se venía realizando continuamente, en donde Steve Jobs era quien presentaba todos los productos de Apple, ese año no fue así, ya lo habían anunciado, que Steve Jobs no se iba a presentar y que además Apple era la última Macworld que iba a estar. Bueno, tuvo un reemplazo y se comentaron algunas novedades, no de las que estábamos esperando, había algunas especulaciones sobre lo que eran netbooks, máquinas baratas, iPod nanos diferentes, bueno, un montón de especulaciones que al final no se dieron, lo que sí estuvo centrado normalmente en forma bien, digamos, presente el tema de software. Y lo principal que podemos destacar del Macworld 2009 es que Apple sacó de su tienda iTunes el DRM, famoso DRM. Fue una de las primeras tiendas que saca el DRM y en lo que serían los costos de los archivos de MP3 que podemos descargar, les cuento que hay varios valores, uno de los valores empieza en 0.69 centavo dólar, 0.99 y 1.29, se imaginarán más o menos cómo viene manejado todo esto, el de 0.69 son los títulos que tienen menos vigencia o menos popularidad, hasta el 1.29 es la que tiene más popularidad. Después, ¿qué es lo que se habló de todo esto? Una de las estrellas fue la nueva notebook que ya habíamos hablado, esa notebook de una sola pieza que es algo ecológico, y que, bueno, que tiene la batería esa famosa de que tiene alta duración y que no es desarmable. Si bien, bueno, tenemos un poquitito de ruido de fondo, pero no importa, si bien la gente de Apple se enojó, no quieren que hablen mal de Apple, pero no importa, voy a contarles lo que pasó. Si bien, la gente de Apple dijo que la batería que tiene es de alta duración y que es la madre batería, que es una batería de las mejores que existen en el mundo, la cuestión es que no se puede sacar, es una sola pieza, no se puede sacar, hay que ir a un Apple Store o lo que sea. Eso por un lado. Después tenemos noticias en cuanto a software. El iLive lo actualizaron, el iFoto actualizaron a iLive y lo que hicieron fue un poco lavado de cara y además lo que tiene una de las funciones nuevas es el reconocimiento facial, ¿no? Eso es algo que se le ingresó. El iMovie no hay modificaciones, se quedó tal cual estaba. Después tenemos el Gash Band, en donde incluye clashes de música con parte de artistas famosos, ¿no? Esto es un poquitito interesante para los que buscan música en especial. El iWolf para diseño, hay muchos diseñadores que lo utilizan, no hubo cambios, realmente no hay muchas utilidades en todo eso. Eso es lo que hablamos del Macworld 2009 y esperemos que pase algo más en el próximo, ¿no? En la keynote del próximo, bueno, no sé, que pase algo diferente. Estamos pendientes de la mañana, y mañana va a ser el test 2009, en donde una de las grandes expectativas es que va a anunciar Palm en el test, en donde había hablado de un nuevo sistema operativo, donde había hablado de nuevos móviles, donde había hablado de un montón de cosas. Bueno, vamos a ver si después de tanto tiempo Palm se pone la fila y se hace algo. Hoy fue un día de muy pocas noticias. Tengo dos noticias más para contarles. Esto no tiene nada que ver con el test de mañana. Dell anunció una nueva laptop con unas características muy importantes. La primera característica es que solamente está costando en forma aproximada unos 600 dólares. Es una laptop chica con 15.6 pulgadas en lo que sería la pantalla. Tiene hasta 4 GB de memoria y un disco rígido de 320 GB. Con lo cual estamos hablando de una buena capacidad. Tiene lector opcional de Blu-ray y después tiene conectividad Bluetooth y todas las funciones que normalmente estamos acostumbrados en las notebook. No tiene nada que ver con el test, ya lo había dicho. Y la última noticia es que Intel y Adobe anunciaron la plataforma Flash para TV, en donde se empieza a poner Intel de cierta forma, no quiere que siga hablando, de cierta forma Intel y Adobe al unirse y armar esa tecnología que se ha destinado a los microprocesadores CES 3100. ¿Qué es lo que quiere hacer? Es incluir la televisión en esos equipos y poder de alguna forma llevar la parte del Internet en forma más masiva. En los televisores comunes y convencionales, que están presentes en muchos convertidores, en muchos equipos multimedia, bueno, en un montón de dispositivos. Así que bueno, si les gusta el video, bueno, pueden comentarlos y enviar sus comentarios a info.infocertep.com.ar Recuerden que en info.infocertep.tv van a encontrar todas las bitácoras y también lo que serían los podcasts diarios y los semanales. Así que bueno, desde acá nos despedimos de esta vista, que fue un poquitito rudoso, que la verdad que me ponía un poco nervioso el ruido, y justo por el lugar que hemos elegido hoy. Y bueno, nos estaremos viendo mañana. Chau y muchas gracias. Y ahora se fueron.